Ay, bueno, esto es para Angelici, que lo mira por TV. Ya que estamos para el doctor Levencetti, que lo ridiculan los dos el hijo, así que hacemos un cartón lleno. Claro, y acá tenemos nuestra banderada en el Mercosur. De esos son los dos. Que obviamente es mucho más linda, más inteligente y todo que todo. Chau privilegio. Chau. Presente la declaración jurada. Chau, chau, presidente Boca, chau, chau. Y paguen ganancias, chau. Chau.